Es un lote que vino de maíz, que va ahora a un nuevo maíz para forraje. Lo que estamos haciendo es el ensayo de aplicación de residuos pecuarios. La aplicación se hizo para fines de octubre, por allá por el 27 de octubre. Se sembró ahora el 29 de diciembre, ya tenemos el maíz emergido y estamos analizando todas las características de suelo, características químicas de suelo al inicio de la siembra en dos profundidades, de 0 a 20 y de 20 a 60 para cumplir con la resolución 29.17 de aplicación de residuos pecuarios. Además estamos haciendo unos muestreos a diferentes profundidades también, de 0 a 10, de 10 a 20 y a profundidad para analizar la evolución de los nutrientes en la profundidad de suelo. Ingeniero, cuando vemos estas imágenes de las muestras, ¿qué ven ustedes realmente en laboratorio? ¿Qué están buscando? Los análisis de laboratorio, que bueno, en el muestro que estamos haciendo ahora, es más que nada materia orgánica y toda la parte inorgánica, nitrógeno, fósforo, más que nada nitrógeno. La idea del compostaje es utilizarlo como abono o enmienda orgánica justamente para mejorar toda la aptitud forrajera de los maices, del maíz sembrado. Bien, ¿cómo se expresa visualmente esto que ustedes están buscando? Bien, en una primera instancia estamos viendo, digamos a ojo, no es nada preciso, si se ve ya un tamaño en plántula. En fenología se ven similares, la fenología, lo que sí da la sensación del tamaño de plántula un poquito más pesada en los tratamientos que tienen enmienda. A simple vista, los que tienen mayor cantidad de enmienda orgánica son los que aparenten un mayor tamaño. Ya después en laboratorio se chequeará seguramente de manera más precisa. Bueno, lo que vamos a analizar es la diferencia de rendimiento al final cuando se coseche el cultivo, pero a su vez la gente de forraje va a ir analizando todo lo que es la fenología de cultivo, porque una de las cosas que se espera con la aplicación de las enmiendas es la mayor producción, pero además un acortamiento del ciclo de cultivo. Se sigue un proceso cada 20, 30 días, se hace una toma de muestras y se va analizando todo el proceso de mineralización de ese compostaje o enmienda orgánica. O sea, si hay que ir tomando las muestras, tal cual las venimos haciendo y se va remitiendo al laboratorio para ir chequeando cómo es la evolución de toda esa materia orgánica, la mineralización y toda esa situación. ¿Hay algún precedente en este campo de que este ejercicio se haya ya realizado en otros años? No, la aplicación de estiércoles compostados, digamos, estabilizados a suelo, es el primer año que se hace. Este es en el marco de un proyecto que ya salió, que se llama Agregando Valor, que es con una contraparte, que es la empresa Acron, y lo que vamos a ir viendo es la diferencia de rendimiento, pero además hay gente trabajando en este proyecto de microbiología agrícola para ver toda la parte de microbiología de suelo, de química inorgánica, de forrajes y de maquinaria agrícola, porque también lo que se vio fue la regulación de la máquina aplicadora y la distribución de esa aplicación. Esto se puede trasladar a otro tipo de cultivos, a otras pruebas, ¿en qué están pensando, en qué están proyectando? Estamos proyectando en utilizarlo, en cultivos que se utilicen en el tambo, puede ser un sorgo u otro cultivo que se utilice para alimentación animal, porque lo que se está rehusando es el estiércol que proviene del mismo tambo de escuela para el mejoramiento del suelo y la aplicación en los lotes. Se está viendo, digamos, que si uno quiere lograr una sustentabilidad y sostenibilidad de una empresa agrícola ganadera, creo que incluso hasta la misma sociedad está, me parece, demandando o presionando para que cada vez seamos más sustentables o sostenibles. O sea, sostenibles desde el punto de vista económico y sustentables porque es cierto, digamos, tenemos que hacernos cargo de los residuos que generamos en todos los sistemas ganaderos y me parece que la reutilización de ese compostaje, esa enmienda, todo ese guano o desperdicio que se generan en los tambos, en los fildos, hay que reutilizarlo. Nos pueden consultar, estamos continuamente en la facultad, en los teléfonos de la facultad, con nosotros pueden hablar y la idea también es, con la información que se genere, brindar capacitaciones, primero a los técnicos de Acron y luego a través de ellos a productores que quieran utilizar, así que esto, en la medida que vayamos teniendo resultados, se van a ir transfiriendo. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por apoyarnos y bueno, por hacer esto, que se vea y que llegue a la mesa de todos los productores.